Ok, después de haber visto el video, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase. Recuerden que América se divide geográficamente en América del Norte, América Central y América del Sur. Y se distinguen dos grandes regiones culturales, las que hemos hablado hoy, América Anglo-Sajona y América Latina, que se diferencian por sus aspectos como el origen étnico, historia y la cultura. Ahora, recuerden que América Anglo-Sajona la constituye o la forman Canadá y Estados Unidos. Su idioma principal es el inglés, pero también se habla el francés y también se habla el español y lenguas indígenas como Dakota y Apache. Europeas también como el alemán y el italiano. La mayoría de sus habitantes son descendientes de emigrantes europeos. Casi no se produce mestizaje. Dice aquí, como dice, corresponde al sector de Canadá y Estados Unidos. Ambos países tienen un pasado histórico. Pocas se formaron de las colonias pertenecientes del Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ambos países tienen un nivel desarrollado humano y una comunidad industrializada. Alto porcentaje de urbanización. Ahora, América Latina se ubica desde México hasta Tierra del Fuego en Argentina. Se habla del idioma español, el portugués y otros idiomas orinarios, como el Coaxio y el Guaraní. Su región principal es la católica. Aquí las dos regiones culturales que son América Latina y América Anglo-Sajona. América Latina se caracteriza por la intensa función de grupos indígenas, europeos, africanos, en territorios dominados por los españoles y portugueses. También se caracteriza por ser una región de vía de desarrollo, por lo que presenta una alta tasa de crecimiento. En cambio, América Anglo-Sajona se caracteriza por la escasa función de los grupos aborígenes, ex-colonias inglesas, francesas y holandesas, como les expliqué antes y lo comentamos en el video. Se caracteriza por ser una región altamente desarrollada, más que América Latina, y por numerosa presencia de población de origen africano alguna. Presenta una tendencia de población bajo, debido a que la mayoría de las poblaciones de América Anglo-Sajona son personas mayores de 60 años, por eso que tienen un crecimiento demográfico bajo. En cambio, en América Latina, tiene un alto crecimiento de la población. Aquí vemos las características, un pequeño resumen de América Anglo-Sajona y América Latina, como también lo vimos en el video, ahora vamos a hacer un pequeño taller.